Yellowstone es el parque nacional más grande de Estados Unidos. Aquí conviven los bisontes en estado salvaje, cazados por lobos, osos, también se encuentran alces y se encuentran ciervos. Es una maravilla natural donde los colores vienen de la tierra, colores que asemejen el arco iris resbalando por las piedras. Buenos días. Buenos días viajeros, bienvenidos a Mochilazo. Vamos rumbo a Yellowstone National Park. Vamos saliendo de Redsburg, Idaho y bueno está algo curioso lo que estamos haciendo porque venimos subiendo desde Arizona. Salimos de Arizona, cruzamos Utah, nos quedamos en Idaho. Vamos a salir de Idaho hacia Montana donde está West Yellowstone que es el pueblito más cercano a la entrada oeste donde se pueden hospedar. Y de ahí vamos a entrar a Wyoming, al parque por la entrada oeste. Bueno pues sigan con nosotros a ver que nos trae a Yellowstone. Amigos bienvenidos a Montana y a West Yellowstone. Este es el último pueblo, está en la frontera con la entrada oeste que ya es Wyoming. Solo los divide una calle. Montana y Wyoming, en fin. Aquí está el Visitor Center. Que es un centro de información en el pueblo, West Yellowstone. Aquí también pueden estampar su pasaporte en caso de que todos los Visitor Centers dentro del parque estén cerrados como en el Gran Cañón. Y también pueden encontrar mapas y informarse sobre el parque. Aquí hay un Ranger que pues da información. Los dudas que tengan lo resuelven. Vamos para adentro. Primero, lo primero hay que explicar lo que es el parque Yellowstone. Es una reserva inmensa, 142 millas. Millas para recorrerlo todo. Si ven el mapa, este mapa es un 8. La parte norte es más pequeña que la parte sur. Nosotros entramos por la entrada oeste. Solo vamos a hablar de la entrada oeste y de la entrada sur. Hay cinco entradas en total. Oeste, este, norte, sur y noreste. Depende de donde venga. Nosotros venimos de Utah, entonces por eso estamos entrando por el oeste. Si vienes de Colorado, lo más probable es que entres por el sur. Todo el parque tiene carreteras, caminos comunicados. No hay autobuses, no hay ningún sistema de transporte. Tú tienes que moverte en tu carro. Y con un mapa irte parando en todos los puntos que hay. Es muy fácil estacionarte o encontrar un... Los estacionamientos están muy grandes, pero el acceso es fácil. Pero si quieres encontrar información de donde tenerte, es algo muy complicado aquí. Lo estamos descubriendo y les traemos a ustedes lo mejor de esto. La mejor manera de moverte es usando la aplicación con... Porque la aplicación viene con mapas y es muy de beneficio. Aquí en esta dirección que está aquí, pueden descargar el mapa del parque. Y en ese mapa está también el código 2D para que lo escaneen con su teléfono y puedan encontrar la aplicación. La entrada del parque cuesta $35 dólares por vehículo, pero pueden comprar el pase anual en esta dirección que les va a costar $80 dólares. En lo que llevamos del viaje ahorita hemos pagado ya $95 por entradas a parques. Ya se pagó y es válido por un año. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Para recorrer este parque bien se pueden pasar una semana completa y tal vez no terminen de recorrerlo. Por carro es difícil pararse en todos los puntos en tan solo dos días y si quieres hacer todo el senderismo que el parque tiene tienes que estar mucho más tiempo aquí. ¡Suscríbete! 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 busquenlo porque vale mucho la pena también aquí es un punto donde hay un visitor center y Pasamos al Mammoth al Visitor Center, el primero que nos encontramos en la entrada norte y tengo ya mi gorra de hielo usted. Amigos hay seis villas en total, cada villa tiene hoteles, tiene supermercados, gasolineras, un Visitor Center, pues muchos también aparte de otras villas donde puedes hospedarte, no son baratos, pero si quieres estar en todos los parques, son bastante grandes y hay mucha gente a pesar de que es el COVID está lleno de gente aquí, vamos a seguir con el recorrido, vamos a ir a otra villa al Canyon, vamos a omitir una que se llama Tower o la torre Tower Falls que es más para hiking, no están nuestros planes hacer de hiking hoy, vamos a ver qué podemos hacer antes de que se mete el sol y ¡Suscríbete! 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 Y ahí amigos hemos recibido un gran espectáculo de naturaleza. ¡Suscríbete! 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 Amigos, desafortunadamente encontramos una ruta en el parque cerrada. Tal vez por construcción, la verdad no sabemos. Solo tuvimos que venirnos a la parte de abajo donde están los geysers. Y pues nos encontramos unos muy chidos. Originalmente teníamos planeado hacer la parte norte en un día y la parte sur en otro día. Con el camino cerrado decidimos hacer toda la parte oeste. Estamos en el Old Faithful Lodge. Es una villa. Pero aquí están también los cráteres más predecibles del parque. Old Faithful, la villa es muy famosa por toda la madera con la que está construida de adentro. Bueno, si de fuera es impresionante los troncos del tamaño que están. El interior es algo que ver. Los huérfanos, por ejemplo, el interior es un monstruo un granos. Enred zorra con el interior es muy hermoso. Cole empiezo un granos. El interior es muy acera con los perros. Pero como fue inteligente, el interior es un granos. Enrediéndose. Las hielas. Gracias por ver el video. 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 Tómense al menos 5 días para venir a Yellowstone. Gracias por ver el video. 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 Si no se han suscrito, suscríbanse al canal, den un like si les ha gustado y compartan con los viajeros a quienes pueda servir esta información.